¡Hola a todos! ¿Cómo están? Buenos días, hoy día ya es miércoles, mitad de semana, que se ha pasando un lindo día. Acá nosotros recién nos hemos levantado, es un día súper feíto, está bien gris, frío, viento, lluvia, todo el combo completo. Pero bueno, estamos aquí en casa, yo hoy día no trabajo, así que estoy con ellos todo el día, hasta que se llegue en la tarde. Y quería enseñarles, porque estamos a punto de tomar desayuno, este es el desayuno de los chanchitos, su tostada con mantequilla, su huevito frito, sus papitas fritas, los tres comen igual. Yo ahorita voy a freírme un huevito con una tostada y mi café con leche. Pero, no quería dejar de saludarlos, empezar el día así, bonito, todos con muy buen ánimo y con nosotros verás hasta más tarde. Hola chicas, ¿cómo están? Ya aquí son como las 6 de la tarde, me tengo que ir al dentista, hoy día me toca zeta con el dentista. He estado con los chanchitos todo el día, hemos estado limpiando un poco, les he hecho un video que ya debe estar subiendo, a la hora que regrese a la casa de repente ya subió para que lo vean. Y nada más, hoy día ha sido un día súper así, súper tranquilo y de relajo en casa. No sé cuándo, creo que este fin de semana, de repente próximo fin de semana tenemos que ir a comprar el antilcito ya sus cosas para el cole, porque ya empieza el cole en creo que dos semanas más. Y ya, eso es todo lo del día de hoy, miércoles, sé que no ha habido mucho, pero algo es algo. Así que bueno, conmigo será hasta mañana, les mando un beso, que tengan un súper día y que hayan tenido un lindo día en el trabajo, en la casa. Conmigo será hasta mañana, y desde aquí, desde Beaverton, les digo chau. Así juegan con su papá. ¿Qué le hacen a su papá? Está seco en mí. Oh, sí. Baby, ¿qué está pasando? Cuidado, tengan cuidado. ¿Qué cosas hacen con papá? Miren, amigos, ellos saben que lo ocultan a su papá y su chicha sumiendo. No, mi amor, tú sí te portas muy bien. ¿Sí? ¿Qué haces con el zapato de tu hermana, chicha? No, mi amor. ¿Están tratando de hacer carretillas, amigos? Niki, Niki Ok, Phillip, go Go, 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 go Go, go, go Break it, break it, break it Let's try it again Ah Try me again Try me again Ok, Phillip, Phillip No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Hola, ¿cómo están? Hoy día es jueves. Empezó a bloguear hoy día. Espero que todos tengan un jueves súper lindo. Yo estoy ahora cocinando. Estoy haciendo el almuerzo y la cena Para dejar la comida ya lista para Phil Para que ahora tengan que estar cocinando Y cuando llegue a trabajar Bueno, estoy así con la ropa de trabajo Con mi moño y todo Porque para mí No sé si a ustedes les pasa Pero como yo trabajo en la noche Y como no hago pues nada hasta la noche Digámoslo así Me quiero poner como que en todo el La idea La idea de que voy a trabajar Y a ponerme la ropa Y hacerme el moño y todo Sé que no me voy a No va a ser un día de relajo Pues no Porque si no yo me relajo Sé que voy a estar en la casa Que no tengo que trabajar Y nada de eso Pero no es el caso del día de hoy Así que bueno, ya estoy así como me ven Por eso estoy con esas fachas Por si acaso ¿No? Y Estoy cocinando ahorita Estoy haciendo lentejitas Voy a hacer lentejitas Con pollo frito Con arroz Creo que tengo unos vegetales Frozen Los congelados Que les voy a hacer a ellos Para más tarde Así que en eso estoy Les quería enseñar Acá y seguramente Que en otros países también Vienen ya las lentejas listas Listas digo Porque lo único que necesitan Es un poco de hervor Así que ahí están las lentejas Yo les pongo papitas Así en cuadraditos ¿No? Y bueno Ahí lo voy a dejar Que se como que hierva un poquito más Aunque ya están casi listas Pero para que la papa se cocine Ya tengo el pollo acá Que ya lo descongelé Así que lo voy a pasar a freír Y el arroz Lo voy a dejar al final Porque el arroz No demora mucho Y ese es el Ese es el menú del día de hoy Menú y Bueno almuerzo y cena Como les digo Así que Gracias por el apoyo Del vlog que subí ayer De las 20 cosas de mi Al menos saben 20 cosas más de mi Que no sabían antes Como les dije en el video Voy a tratar de hacer de repente La próxima vez Unas 50 cosas de mi Así me conocen un poquito Y un poquito más Y Gracias y bienvenidos A todas las personitas nuevas Que están llegando todos los días Muchas gracias por el apoyo Gracias por la confianza Hacia mi Hacia mi canal Hacia mi familia Y bueno Ahorita mi Dominic Está haciendo Su siesta Phil Pinay La están jugando Mario Videojuegos Así que bueno Conmigo será hasta más tarde Les mando un beso Un beso grande Que estén pasando un lindo día Y nos vemos más tarde Adiós chicos ¡Hola! Mamá Vamos a darle a ver No suena a ti Y en el horno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay una o dos personitas que me preguntaron que si Phil podía decir la receta o cómo nos prepara y todo eso, así que aquí estamos, le voy a filmar cómo lo va a hacer. Ya saben ustedes que Phil no habla español, así que él va a decir todo el inglés, pero no se preocupen que yo lo voy a traducir después. Así que acá va la receta del día viernes de cómo hacer mojitos al estilo de Phil. Entonces le voy a añadir un poco de hielo, así que le voy a añadir un poco de hielo, así que le voy a añadir un poco de hielo. Una cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar. Entonces le voy a añadir un poco de hielo, así que le voy a añadir un poco de hielo. ¿Es para la doctora o sea ya no creo? Cuatro de esos shots, cuatro de los vasitos. ¿Es eso solo para un drink o dos? Eso es para dos tragos, los cuatro vasitos de rome para los dos tragos. Comentarios y transportорош是queúngicos que no les comento. Derek & round please speak. Shakey, shakey, así muevemuevemueve. Shakey, shanky, shakey. Como la canción de nuestro amigo Daddy Yankee. freaking off theysong away, ahí van a Moses funding to grab holders. ¿Cuál es elgle de la hora? ahora puedes poner la misma menta que ha usado él para hacer la mezcla o por y puedes poner menta fresca si deseas en cada vaso él está poniendo la que ya usó y luego lo completas el trago con es fray por lemos lemos soy cool bien y ya pues es bright or seven y ya está para tomar se pone su cañita para que cada uno pueda tomar trago bonito está el mojito el estilo de fin gracias mi amor thank you for the recipe salud buenísimo muy bien amigos yo como conmigo ya no mentira me iba a despedir de ustedes pero no tenemos una cosita más para hacer así que con nosotros será hasta un ratito más chicos estamos acá de regreso hace un par de semanas mucho más una suscriptoria una amiguita de que le mandó unos dulces mexicanos y aquí viene cuando vino de visita con david y con gabriel nos trajo una nos trajo uno para cada uno entonces se me ocurrió que vamos a probarlo fil y yo porque cuando ponemos todo en méxico ni siquiera hemos probado ningún dulce entonces i'm just telling them when we went to mexico we didn't even try any mexican candy or chocolates or nothing so this is the first time for us to try this entonces vamos a probar estos chocolates dulcecitos mexicanos y le vamos a decir que tal los pareció which one do we start first honey? which one do you want to... that one? ok entonces vamos a coger este que se llama bocadín vamos a ver que tal y gracias yep mmm that's pretty good buenísimo 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 mmm mmm It's like a wafer, no? Muy rico. Bocadín aprobado, right? What do you say? Bocadín que? Next one. We're gonna try este de aquí. This one. Las Cevillanas. Este es el segundo que vamos a probar. It says mini wafers with goat's milk candy. I don't think I've ever tried a gold meal before. Have you? I don't think so. Here we go. Cheers. Not bad. It's... 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 It's good. It's super good. Yummy yummy, no? But... It's okay. It's good so far. Yeah. I can definitely taste the gold meal, though. Yo, de todas maneras... Um... Um... Puedo sentir la leche de cabra. Pero no está... No está feo. Está rico. Y el último que nos trajo Kate es el dulce de cacahuate. Peanut Candy Mercy Pan Style. De la Rosa. Así que vamos a probar este. De la Rosa. Así que vamos a probar este. De la Rosa. No, de la Rosa. No, de la Rosa. No. ¡Ésta no sabía! Es muy dulce para mí. Pero no está... No está feo. Está rico. Está rico. Está rico. Adiós. Ya chau. Ya chau, chau. Ya te la está terminando, Phil. A ver si le encantó. Bueno amigas, esos fueron los tres dulcecitos que Kei nos trajo de cortesía de su amiga que le mando de México Bueno amigos, conmigo será ya, con nosotros será hasta mañana Este es el final del vlog del día de hoy, vamos a grabar otra cosita más tarde, así que estén atentos porque se vienen otros videos Así que por favor si estás ahí dale like a nuestro video, suscríbete que por acá lo vamos a dejar, suscríbete, dale click al suscríbete Ven a bordo de esta aventura que hemos empezado hace poco, ser parte de nuestra familia Y esperamos que te guste y a todos los nuevos, las nuevas personitas que están llegando, muchas gracias por su apoyo Y esperemos que les guste y que se caen con nosotros por un buen tiempo Y ahora ya se habrán dado cuenta que ya puedo poner comerciales, así que por favor miren los comerciales Para ver si Youtube nos paga alguito y nos cae alguito para los tres tenchitos Conmigo será hasta mañana, les mando un beso, que tengan buenas noches ¡Chau! ¡Chau!